El Madrid es una máquina de golear que puede batir todos los récords de la historia del fútbol. A nivel europeo, 70 goles en las primeras 20 jornadas son un hito en la Liga Española, superando los 67 que logró el Valencia a estas alturas en la campaña 41-42. Pero el objetivo blanco es batir los registros a final de temporada. La media de 3,5 goles por encuentro le permite aspirar a todo. En toda Europa solo hay un equipo que a estas alturas de temporada presente una media goleadora por encima de los blancos. Que bucear hasta el campeonato de Andorra para encontrar a un club que esté por encima del promedio blanco. La Unión Santa Coloma suma 50 tantos en 12 partidos, una media de 4,16 por partido después de solventar dos de ellos con un estrepitoso 10-0. Si el Madrid mantiene esta media durante todo el campeonato, el Moteam acabaría la Liga con 133 goles, batiendo el récord de los 107 tantos de Tosac, conseguido en la campaña 89-90. Con 133 goles no solo caería el mejor registro español, sino también el mejor en las ligas de primer nivel de Europa. Equipo más goleador de la historia es el Aston Villa de la temporada 30-31, que cerró el campeonato con 128 goles. Desde entonces, nadie en los campeonatos de nivel ha alcanzado esa cifra. En Italia, el récord está en manos del Torino, que en la 47-78 hizo 125 tantos. A Cine de París, en la 59-60, firmó 118 dianas en Francia, mientras que el Bayern, en Alemania, consiguió 101 goles en 1972. Actuales números del Real Madrid hablan de un equipo que puede hacer historia. Moteam es una escuadra a la que se le caen los goles, sobre todo en la segunda parte. Madrid ha logrado 42 tantos tras la reanudación de los partidos, mientras que el Barcelona ve portería con más facilidad en las primeras partes, 34 en el primer tiempo y 25 en el segundo, por los 28 del Madrid en el primero, y los 42 logrados a la vuelta del descanso. Los datos han permitido al Real Madrid ganar 11 puntos en las segundas partes, mientras que el Barcelona, si no resuelve los partidos en la primera mitad, lo paga. De hecho, el equipo de Pep Guardiola ha dejado escapar dos puntos esta temporada después del descanso. Dando solo lo que pasa en los primeros 45 minutos, el Barcelona sería líder con 6 puntos de ventaja sobre el Madrid. 47 por 41. Cristiano también se sale. El rostro del gol en el Real Madrid es el de Cristiano Ronaldo. Su equipo va camino de pulverizar todos los récords. So el año pasado, marcando 41 goles y superando los 38 de Hugo Sánchez y Sarra. Este año, apunta a lograr el más difícil todavía. Ya lleva 24 goles tras las primeras 20 jornadas, algo que no se conseguía desde 1951, cuando lo logró Cesar, del Barça, y puede alcanzar los 45 si mantiene los 1,2 tantos de media que promedia por encuentro. Cristiano, que ya está otra vez al frente de la clasificación de la Bota de Oro, suma 31 goles en los 31 partidos oficiales que ha disputado con el Real Madrid esta temporada. Eso que además este año está mostrando su versión más solidaria. El balance goleador de los blancos también es el mejor del campeonato. Equipo de Mourinho, presenta en este apartado un dato aplastante. Más 51. El Barcelona le sigue con una diferencia positiva de 47, mientras que tercer es el Valencia a años luz. 31 goles a favor y 22 en contra, más 9. El poder goleador de Madrid y Barcelona hace que en nuestra liga, solo haya 6 equipo con un balance positivo. La diferencia, a falta todavía de 18 partidos para que acabe la temporada, coloca al equipo blanco en disposición también de superar el récord que el Barcelona de Guardiola estableció de manera consecutiva en las temporadas 2009-10 y 2010-11, cuando cerró los ejercicios con un balance de 74 goles a favor para ganar la liga. Todos esos registros hablan de un equipo que va camino de entrar en la historia, de dejar una clasificación final a la que habrá que mirar para buscar números que hasta la fecha no se han conocido en la historia de las mejores ligas del mundo. Si 28 tantos de las Tombilla hace 81 años parecen tener fecha de caducidad.